Es un enfoque terapéutico, el de nosotros también es terapéutico de sanación, pero astrológico, lo manejamos mucho con la astrología. Ya no está por el sentido adivinatorio. Nada, aunque si se siente, si se sienten muchas cosas, pero a mi no me gusta predecir ni profetizar nada, porque luego la gente piensa que es como una cámara que puedo ir a espiar a alguien o que puedo, como una bola de cristal y me aparece, hasta las bolas de cristal funcionan como el tarot, no es, nos dan señales y símbolos, no es una cámara que yo espía a los demás o espía el futuro, y puede ser hasta peligroso hacerle creer a la gente que nosotros sabemos y podemos ver cosas que no es cierto. Si me oye, ¿no? Ojalá que se les cumpla, no se les cumpla. Exactamente. Y luego además el futuro cambia, porque vamos a estudiar nosotros hasta un poquito en la astrología, cosas de física cuántica, el universo es circular, entonces lo que tú crees que va a pasar en el futuro es un reflejo de lo que quieres, pero cambia, ¿verdad? Por ejemplo, una amistad es muy positiva, seis meses, pero luego nada es, la gente cambia y las cosas cambian. En el trabajo, ¿a poco no cambia Sandy, te podemos decir? ¿A poco no cambia el ambiente del gobierno? Bueno, pero así, ¿crees que, pues yo trabajé en la UDG? ¿Crees que eres amigo de alguien y...? Sí, no, claro. ¿A poco se separa todo? Un solo grupo de oros, luego a su derecha, un solo grupo de bastos, entonces por eso les digo que es muy difícil, este, tratar de predecir algo, lo mismo en un matrimonio, está todo bien en apariencia, un tiempo, pero luego, pues se mueve la... se mueve todo y tenemos que adaptar. Bien, vamos a empezar con la explicación, es importante tener un cuaderno, un cuaderno para ir anotando todos los aspectos del tarot, de la astrología y la numerología que vamos a ir estudiando. Los oros están representados como monedas. ¿A quién le faltan 10 de oros? Tiraron su dinero. Los oros en astrología representan tierra, muchachos. En astrología representa tierra. tierra. Tiene que ver con el dinero, o sea, siempre que aparecen estas cartas, nos van a hablar... ¿A alguien le faltan 10 de oros? Si, quizás alguien lo tiró, de las que vinieron a traer su vacuna. Ah, les decía, muchachos. Las cartas del oro representan, en primer lugar, dinero. No. Nos hablan del trabajo y de la situación laboral de la persona. Casi siempre, en cuanto veamos una carta que tiene que ver con oros, nos va a decir mucho de la situación laboral de la persona. O sea, cómo anda en su trabajo, su negocio, o en la institución donde se está desempeñando. ¿Sí me doy a entender mucho? Sí. ¿Verdad? Entonces, el oro luego no le voy a decir eso, pero también nos habla de los valores de la persona. Esos son los otros. Luego, los bastos en astrología es fuego. ¿Verdad? El fuego nos habla de la fuerza de la persona, de la firmeza. Firmeza significa la capacidad de mantenerse en pie, aunque los problemas estén llegándonos a veces al cuello. Firmeza es esa capacidad y los bastos tienen que ver el fuego con ese tipo de fuerza, de que sea suficientemente firme y decidido, aunque incluso todas las cosas estén en tu contra. ¿Verdad? También tienen que ver el fuego con pasiones. Y también algo de deseos, deseos incluso del tipo sexual, si hablan de eso también. También nos hablan de enojo, con paz. Todo eso es fuego. Por ejemplo, yo le decía a Sandy, nos hablaba de su ascendente Leo, el Leo es de mucho fuego, pero es un fuego tranquilo, tranquilo. Le llaman un fuego contenido, el Leo, como si fuera un horno así donde está horneando birria o pan y ya está caliente, pero está tranquilo de brazos. ¿Verdad? Entonces tiene que ver con fuerza, también tiene que ver con pasiones. Las personas de fuego son muy apasionados. Ahorita aún se estudian los signos de cada uno, ¿verdad? Luego, ¿qué creen que sea astrológicamente las copas? Ya tenemos tierra, fuego. Las copas son, no, el aire es... El agua son las copas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las copas contienen agua. Y es una referencia al corazón, a las emociones y los sentimientos. Quiero que me vayan poniendo una línea, primero a la izquierda en la parte superior de su mesa, en un grupo todos los oros. Todos los bastos, así como los tengo yo, pero de abajo hacia arriba. Todos los bastos, todas las copas y todas las espadas. En ese orden. Miren cómo lo está haciendo Carmen. Primero oros, luego bastos, luego copas y por último las espadas hasta el último. ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con emociones, sentimientos. También tiene que ver con miedos, con amor, las cosas que me dan miedo, las cosas que amo. Tiene que ver las copas. El cariño también. Y por último tenemos el aire. El aire, todo lo contrario, de las demás, es la mente. La razón, el conocimiento, el análisis. La capacidad de análisis de una persona tiene mucho que ver con las espadas. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Cada uno, Carmen, ahora vayan anotando en su cuaderno su signo. Carmen, ¿qué signo es? Leo. Leo. Vayan anotando su signo. Leo es de fuego. ¿Verdad? Bien. ¿Y la? Capricornio. Capricornio es de? Tierra. 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 Bien. Vero. Capricornio. Otra Capricornio. Mira las Capricornieras. Sandy. Géminis igual que yo. Sandy. Clara. ¿Qué signo? Leo. Leo también. Leo y Géminis se llevan bien. Géminis Géminis también ¿Eres Luz? Ángeles Ale, Alejandra Capricornio No, los corazones son buenos para el comer Erika Cáncer Cáncer es de algo Daniela Cáncer También ¿Cómo reciben las niñas Cáncer? También las Cáncer Roy Ángeles Ángeles es de fuego Fíjense, les vamos a ir viendo Dentro de los de fuego Nos falta uno Que nadie Bueno, el compañero Noé El chamán, el director de la escuela Sagitario De los de agua Nos falta Pisces Que los sacó Daniela Y nos falta Escorpio Para que vayan Ubicando Que signo es de cada elemento ¿Verdad? De los de aire Nos falta Géminis Libra Y Acuario De tierra Por ahí Ángeles Sacó a A Tauro ¿Verdad? Sí Es el primero De tierra ¿Verdad? Y nos falta Vir Si gustan Anotar Cuáles son Los tres signos De cada elemento Entonces Con la Con estos cuatro grupos Tenemos ya Los cuatro elementos ¿Sí? Bien Vamos a empezar En ese orden Con Carmen Agarra tus oros Bien atentas todas Dijimos que oros Es la situación laboral ¿Verdad muchachas? Bien atentas todas Barajelas muy bien Tus oros Carmen De hecho Todas Barajen sus puros Puros oros Puros oros Daniela Bien Carmen Va a sacar Una carta Que nos va a decir Quiero que estén Bien atentas Cómo anda Su situación laboral Bien Es un diez De oros ¿Verdad? Muéstraselas a las chicas A los chicos Si digo chicas Roy No hay problema Es porque son Es porque son Mayoría ellas Bien El diez Muchachas Bien atentas El diez Que le acaba de salir a Carmen Y es de oros Es de trabajo Es un ciclo Que ya Se cerró Y dijimos De qué tipo Laboral Ya Con todos Se está contando Sus últimos días En el ITESO Si me entienden ¿Qué significa Que ya se Se me acabó Mi ciclo Que ya no tengo Nada que aprender Ni que hacer En un lugar Ni me está dando Ya Y todo lo que yo Podía aportar Ya Y es cansado Cuando sigues Si me entienden No les ha pasado Eso Es cansado Cuando ya Ya no das Para más En un lugar Ya se cerró Viene Viene un cambio Pronto Entonces el diez Enumerología Es un ciclo Que se acaba De cerrar Pilar Puros oros Una Nada más Bien Es un dos De oros Está El dos Indica Indecisión Cierto grado De Como un dilema Económico Que está pensando Hago esto O hago esto Otro Estás pensando Invertir en algo ¿En qué? No ¿Qué no Los quieres decir? No, no, no De hecho No se me hace curioso Porque se ve que Todas De todas Está muy hermoso O sea Es como No tiene de todas O sea Todo expresado Y que a uno De todas Es algo que trae Lo mejor De todo Y Caí con la cabeza Un poquito Y nos salía Una tienda Es 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 Política Vamos O sea Holística Holística Lo mismo ¿Verdad? Pero Bueno Más bien Es De No 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 Y Y el 2 Nos habla De que está En un dilema De en qué Invertir Y en qué No Si me doy A entender No De hecho Tiene ahí Los tiene Amarrados Con el número Del infinito Y digo Dice Invierto aquí Invierto allá Pero Bien atentas Para que vayan aprendiendo Todos los arcanos De una vez Yo enseño En la práctica Otra con un dilema También Está pensando Hacer algo Ya Dice que está en su casa Pero Está inquieta Chicas Está inquieta Queriendo hacer algo Ya Si me doy A entender Si Está pensando Y está igual Que Pilar Hago esto Invierto aquí Si me doy ¿Qué tienes En mente Pero La verdad Ahorita No tengo Nada En mente Pero Andas inquieta También Queriendo hacer algo Si En el 2 Aún no está Claro Todavía Que Todavía Ya quiero salir De Mi zona De Por Porque Ya quiero salir Con usted O sea Yo lo que hago Ahorita Lo que me he dedicado Es a viajar ¿Quiere salir De esa zona? No Pero Si No estoy viajando Estoy en mi casa Nada O sea No conmigo Con gente Fíjate Que el 2 También Es un momento De descanso Hay momentos Para Y Porque luego Viene Épocas De mucho Trabajo Y uno Extraña Cuando estaba Tranquilo No les ha pasado Eso Pero ella Viene de una Está recién Y a lo mejor También sea eso Como esa transición De aceptar Lo que está viviendo Y necesita Con una estabilidad Descansito De verdad Si de hecho Yo antes Trabajaba mucho O sea Yo era de las personas Que decía Que necesitaba Un día De 48 horas Porque las 24 horas No me levantaba Yo era Si como un gobo Era Levantarme 4 y media De la mañana A los 12 De la noche Y desde que me levantaba Yo era Estar haciendo cosas Yo vi a mis nietos Te toca Te toca un escansito Aunque sea Pero va a ser breve El 2 Dura poco Pronto van a salir De eso Sandy En dineros ¿Cómo andamos Sandy? Bien 3 de oros El 3 Es de cambio Es de cambio De desajuste No sé ¿Quién le salió Otro 3 Hace rato En una Pero fue de espada Espadas Avero Yo me acuerdo Hay un cierto Desajuste Económico ¿Verdad? Así como que Sientes movida Tu economía ¿Verdad? Hubo un gasto fuerte Hubo un gasto fuerte Está viviendo Ahorita Desajustada Económicamente Y está luchando Por Estabilizarse Está cerca La estabilidad Pero si hay Y fíjate El 3 Siempre es para bien Como que Hay mucho Que aprender De por qué Te desestabilizaste ¿No entiendes? Entonces Está luchando Por Por llegar A 4 Que el 4 Sería Ya la 4 es 2 2 más 2 El 2 es descanso Dijimos ¿Verdad? Entonces Doble descanso Implica Estabilidad Siempre que Mi falta de estabilidad Siento que Está dentro de mí Si Realmente Yo Si yo veo las cosas Desde afuera No te sientes A gusto Si Pero ya Estás dando Pie con bola Como dicen Allá en Colotlán En un pueblo Donde viví Muchos años Ya estás dando Estás aprendiendo En ti misma Que te genera Esa descanso Que está bien Esta bendición Claro ¿Cómo andamos En dineros? También 10 de oros ¿Ya viste? ¿Te acuerdas Que es 10 de oros? Es un ciclo Que ya Ya se cerró O sea Estás queriendo Independizarte Queriendo Hacer otras cosas ¿Verdad? ¿Ya no estás a gusto En el gobierno? No Acuérdense En un 10 Yo ya di Todo lo que tenía Que dar Y el lugar Ya me enseñó Todo lo que tenía Que aprender Entonces Es pesado Si me doy a entender Es cansado Estar en un Yo creo que muchos Hemos pasado Por esta profesión A veces te mueve Si ya se cerró Solito el universo Te va a mover Pero a veces Te tienes que mover Tú ¿Verdad? Eso no lo preguntamos Pero ya lo irás descubriendo ¿Cómo hacerle? Pero ya Ya se gastaron Todos los tiros Ahí ya ¿Verdad? Sí Ángeles ¿Cómo andamos En dineros? Cuatro ¿Cuánto necesitas? Es cinco de oros Un cinco Es Ya lo Creo que lo había mencionado Con la reina A Sandra le salió Una reina La reina es equivalente A cinco En numerología Entonces Es expansión Y mucha fuerza Cuando estoy en cinco de oro Ya saco dinero Hasta de abajo De las piedras Es más que O sea Siempre tiene Para todo lo que quiere A veces no sabe Ni cómo Pero si han conocido Siempre saca Para todo lo que quiere ¿Verdad? Y creo que también Es momento De que Te independices Más O sea Aprovecha ¿Sí me entiendes? Abras un negocio Te expandas más ¿Verdad? Cuando uno llega A cuatro O a cinco En el caso de oro Ya nadie te quita Siempre va a haber Estabilidad El problema Es llegar Ale ¿Cómo andamos En dinero? Más de oro Pues con ganas De algo nuevo Una vez Igual que le salió A Erika El inicio De una etapa Nueva Con ganas De hacer algo Totalmente nuevo ¿Por qué ¿Por qué Alcán? Entonces Quiero salir De De Conocer Cases Nuevas Ya es Fíjate A diferencia De los 10 Que le salió A las muchachas A Carmen Y a Clara Tú ya El A Seguiría Después del 10 Ya es un ciclo Nuevo Ya no estás Tú ahí Aunque sigas Ya no figura En tu vida ¿Sí me entiendes? Sí Ya 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 Habías Ya estás A muy poco De salir ¿De dónde? ¿Repartes comida Dices? Sí ¿Por tu cuenta O por? Sí Sí Pero como que ya Te cansaron Esos clientes ¿Por qué? ¿Por el niño? No Ya estás Tú en una etapa Nueva Erika Una de oro Nomás Bien atentas Todas Tres de oro Está También un poquito De Te sientes Desajustada Económicamente ¿Por qué? No Más bien Estoy en crecimiento Más bien No hay un Tien que invertir Lo que tengo El tres Indica que te esperes Es diferente Sí Muéstraselos A las muchachas Hay cierto Desajuste Igual que con Sandra No hay Solo se debe invertir Cuando se ha logrado La total estabilidad El tres Le está diciendo Sí Se fija Que no Todas las cartas Es Todo chido Aquí el tres Le está diciendo Ahorita no invierno Pero Ahorita no ¿Sí me entiendes? Sí Si tengo el capital Pero no lo quiero mover Porque no siento Que sea el tiempo Para No Y así Tienes razón Daniela Bien Cuatro de oros El cuatro Ya es estable ¿Verdad? Fíjense Muéstraselos A las muchachas Tiene un Tiene dos oros En los pies Y tiene Otro oro En el corazón Y otro oro En la cabeza Ella ya ha logrado Una estabilidad O sea Es buena Para Para los negocios Para el dinero ¿Verdad? Tú Si tienes Pensado Alguna inversión Es Es un buen momento Para ti Pero no del mismo Dinero De tu No ¿Quieres invertirlo? Inviértelo en mi negocio Sí Pero estás en buen El cuatro Es estabilidad Ya vimos ¿Por qué? Porque cuatro Es dos Y dos Dos Es descanso Entonces un cuatro Es doble descanso Quiere decir que ya Ya hay estabilidad Y un cuatro Ya no te lo quita Tan fácil Nada Aunque Aunque en apariencia Haya cambios En el universo Roy Haz de oro Muy bien Muéstraselos También pues Estás en una etapa nueva ¿Dónde eres? ¿Haces hoy? Estoy ahí mismo En la Como dice En la 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 Y por lo que Dice De un cambio De hecho Si estoy Por querer Tomar Nuevos Pues O sea Acertando Es en mi vida Es que eres Más terapeuta De edad Que maestro Y también Estás queriendo Y de hecho Algo que Bueno Nunca se me había La verdad Soy sincero Todo esto A mí me da miedo ¿Sí? Porque todo esto Implica un compromiso Principalmente Conmigo O sea La cuestión De Tener un orden Hacia las cosas Y en lo espiritual Me da miedo Porque A veces No sabes Ni que Puedas abrir Como dicen Y Exacto Y algo Que me pasó Hace Casi Dos meses Tuve una Experiencia Este De un Lugar Que es Espiritista Pues Y fui Que fue un lugar Donde yo Tuve Pues el regalo De haber sanado En mi infancia Y dentro De ello Pues Se me regaló Algo Parte de allá De arriba Que es mi miedo ¿Verdad? Espiritual Como el poder Ver en las personas Cosas Y poder Percibir O ver Muertos O Saber Muchas Cosas Y a veces Eso a mi Me da miedo Fui seminarista Siete años Y ya le vas Perdiendo el miedo Y ahorita Parte de eso En el cambio Es esto Quiero Comenzar Por esta Area Dentro De mi esquema Que tengo La parte Que termino Mi carrera Así como Lo dijo Usted Ser un Terapeuta Que trabaje En esta área Que no todos Lo hacen Pero dame La oportunidad Que lo que hay Dentro De un proceso Espiritual Se pueda Poner en práctica Para llegar A la hora Pues Trabaja como Profesor En el área De docencia Pero tiene Más ganas De ser Terapeuta Por eso Se la hace Oros Vamos a tomar Un rececito Antes de Ahora Seguimos Una explicación Que sigue Más profunda Y se pueden Tomar Café Agua Lo que guste Bueno Vamos a terminar De ver Nos falta El aspecto Cuántico De cada uno De los elementos Los oros Desde la física Cuántica Se le llama Magnetismo El magnetismo Es el nivel De vibración Que emite Un cuerpo Un cuerpo Humano Pero también Los objetos Y los lugares Emiten vibración Tiene eso Mucho que ver Con los oros Que es la vibración La vibración Muchachas Es la oscilación De la energía Por ejemplo Si nos conecto O nos conectamos Un electrocardiograma Lo que mide Es la vibración Si es el electroencefalograma Lo que mide Es la vibra Las oscilaciones De la vibración Electromagnética Del cerebro Pero todo Emite vibraciones Hasta este salón Cuando no hay nadie Hasta las casas Emiten vibraciones Las cosas De verdad Si me gustan Las chácharas Y me gusta ir Y compro algo Y tiene Cierto nivel De vibración No voy a entender Muchachas La vibración ¿La vibración La podríamos Tomar como energía? Es que las cuatro Son energías Hay cuatro tipos De energía Pero si cuando decimos Me vibra algo O algo Es el magnetismo O sea es el primer Tipo de energía Energía magnética ¿Qué función Tiene el magnetismo? La primera es Atraer Hay lugares Y negocios Que atraen ¿Verdad? Aunque sea Un carrito De fruta De un ancianito Tiene un nivel De magnetismo Y la gente Va y le compra O no ¿Verdad? Eso que atrae Se llama magnetismo O sea Esa persona Y sus productos Están emitiendo Una energía Que llama Si me doy De entender Llamas Hay personas Que llaman También ¿Verdad? Y la segunda Función Del magnetismo Es Mantener O sea Fíjense En un negocio O una persona Yo lo he vivido Tengo 20 años Dando terapia Entonces No es nomás Que la gente Vaya Es que se quede Sino Que se mantenga Esa es la función La función Perdón Segunda Del magnetismo Entonces Por ejemplo Si tienes clientes Que te siguen Por años O que se siguen Acordando de ti O que te siguen Recomendando gente Se está cumpliendo La segunda función Del magnetismo Que es mantener Esto aplica Hasta con una pareja ¿Verdad? Lo primero No nos damos cuenta De eso Pero Que nos conecta Con alguien Que me gusta Sentimentalmente O eróticamente Tiene que ver Con el magnetismo O sea Es lo que se llama Química O sea O en monas O no En el magnetismo Si me doy a entender A mi me pasaba Al revés Yo me brincaba Hasta bastos O sea Realmente creía Que me enamoraba Cuando En una época larga Cuando en realidad Más bien me apasionaba Y me gustaba Alguien Sexualmente Si me doy a entender Y a veces creemos Que nos enamoramos Y nos brincamos La parte Que tiene que ver Con Con la vibra Con los valores De la persona En pocas palabras No nos fijamos Si es buena Persona La gente O no No se si me doy a entender Nomás me fijo En que me guste Y me despierte Hormonas Que es la atracción sexual Si exacto La atracción sexual Tiene que ver más Con la segunda fuerza Con la de los bastos De ese pueblo Si es importante Porque también De que sirve Que hagas química Y no te gusta la persona Eso también nos ha pasado Si les ha ocurrido eso Te sientes a gusto Con alguien Pero No está como Para dormir con ella Y despertar con ella No se si me doy a entender Entonces Falta esto Si nos vamos a entender Y a muchos Nos ha ocurrido ¿Verdad? Este Me siento a gusto ¿Verdad? Este Me gusta estar con la persona Platicamos bien Pero falta el No me gusta ¿Verdad? Pero les repito A veces nos brincamos Esta parte Y no más me fijo En que me gusta Ese también es un problema No más me gusta Me fijo en que me despierte Deseos sexuales Sí Pero una relación No se construye Eso es El fuego Si no tiene Lo de abajo El fuego Se apaga rápido En dos meses Muchos noviazgos No duran por eso Más de dos meses Muchas relaciones Si me doy Interversales con alguien Y a ti si te gustaba La persona Pero Tal vez Porque se trae más Como físicamente Y no hay Y sexualmente Sobre todo Sí Y no te fijaste En la parte De los valores O de la vibra Si es buena persona ¿No? Entonces hay gente Muy bonita Pero muy objeto Si no sabemos Que no se Que no se Porta bien No nos trata bien ¿A poco no? Muchachos Sí Entonces ¿Qué es el magnetismo? La capacidad De atraer Y de mantener Lo que yo quiero Lo que necesito Y lo que me hace bien Bueno un matrimonio No es solo atraer A la persona Es mantener Unida A la relación A veces por mucho tiempo Por años Entonces se puede creer Crecer el magnetismo ¿Cómo? Cultivando los valores Cumpliendo lo que digo No sé si Yo de trabajo He aprendido A mantener A crecer Mi magnetismo Por ejemplo Por ejemplo Si digo algo Lo Lo cumplo No sé si me vas a entender Sí Yo hace mucho Que pagué Todas mis deudas Y si tengo algo Me anticipo A pagarlo Y eso te ayuda A que te siga Y es muy bien Pero si por ejemplo Huyes de las deudas A veces Cuando Cuando analizamos Con el tarot Y con la Astrología Las personas Vemos por ejemplo Que han huido De las deudas O que han huido De trámites Que han dejado Inconclusos Y luego En otras áreas De tu vida Por eso no te va bien Si me doy a entender ¿Verdad? Me agandallé Una casa Que no me tocaba A mí Por ejemplo O dejé una deuda De fábrica De Francia De Coppel Y la Menomás me cambié De casa Todo Eso Por ejemplo A lo mejor Se puede sentir Alguien muy Muy listo Pero es que eso El karma Te va a seguir Ir a donde quiera Eso te lo llevas Está dentro de ti Ese magnetismo No sé si me doy a entender Entonces Si empiezas A arreglar Todas tus cosas Pagar Devolver Lo que a lo mejor Tomás Si tal vez No se lo puedes Devolver directamente A la persona A otra Compensar Al universo Entonces El magnetismo Se empieza Primero se tiene Que equilibrar Y luego empieza A crecer Queda claro Lo que es El magnetismo El nivel De vibración Que emite Una persona Un lugar O un objeto Los objetos También se Cargan de vibración Se malvibran Hasta los autos ¿A poco no? Sí Las casas No he conocido Casas malvibradas No puede ser Tan fuerte La vibración Negativa Que se enferma Una casa Se siente fría O llega Así como que Te arrepeles Se llena de humedad Se ven cosas Se meten Se meten Energías Con más facilidad Energías A que en Externa Así me doy A entender ¿Verdad? O sea Algo que no tendría Por qué estar ahí Se meten ¿Verdad? Se empiezan a enfermar Y luego se empieza A enfermar La gente No pegan Las plantas Se mueren Los animales Se enferman A veces Los niños O lo Si nos vamos A entender Y todo Empieza Por problemas Empieza Como de afuera Hacia adentro Cosas malas Que hicimos Los adultos Responsables O que no Cumplimos ¿Verdad? ¿Qué les quiero decir? Claro ¿Cómo entiendes El magnetismo? Porque resulta Que ahora Que hablas De las personas Tienen varias Amigas Que si chicas Tienen problemas De altismo Tienen problemas De 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 No No Hablaba Claro Por Por supuesto Si Saber a Dios Y les digo A veces Subimos De los problemas En lugar De Pienso que Cambiándome De casa O cambiando De pareja Se van a arreglar Las cosas Si Si Te llevo No Te llevas O a veces Te quedas Con la pareja Que el asunto Ya no va Para más Claro Y ahí Están las consecuencias Porque Tienen tránsicos 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 ¿Y quiénes son? ¿Son amigas tuyas? Él es En mi vida Como si no Este Ya no Había una historia Ahorita me recordaste De Contaba mi abuelita Fíjense Ella creía mucho En los duendes Y yo he visto Se los curugares Dos o tres veces En mi vida Van a creer Que estoy loco Pero eso he visto Y mi abuela Contaba una historia De mi bisabuelito Decía Que Habían Se iban a ir De una casa Porque estaba llena De duendes Pues esto es De energías Turbias ¿Verdad? Raras Entonces se iban a ir Y dicen que ya iban En camino Y que decían Ay se nos olvidó La escoba Y que venían los duendes Con ella cargándole Acá la traemos Pero fíjense Eso explica muy bien Cómo a veces Yo creo Que huyendo Y no Te llevas Tu maleta De cositas Y llena A veces Y cositas A veces Turbias Vero Yo quiero contar Algo que Me pasó a mi Es mucho Yo estuve a punto Desde el 31 año Que pasaba Con mi esposo Y pues para mi Él era así Como que La hoja del papá Para los hijos Que tenía un esposo Que era una mujer Porque pues conmigo Lo fue Con mi esposo también Pero pues ya Muerto él Me empezaron a salir Otras cosas Me di cuenta De Pues que Jamás lo conocí De que Él era Totalmente Opuesto Opuesto A lo que A lo que Él Me daba Para él A los amigos Para mi fue Una situación Muy 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 difícil Darme cuenta Que yo jamás Conocía al hombre Que vivía conmigo Aquí lo único Bueno es que Pues a mí Nunca me trató Más ni a mis hijos Creo que fue De todo Lo bueno Pero sí Fue muy duro Para mí Darme Lo que Realmente Llevaba Una doble vida Hay una Hija de la edad De Más chico Tuvo otra Relación Con otra Persona Cerca De donde yo Vivía Entonces Pues para mí Fue así Como que Muy fuerte En Dios Querable de eso Yo tenía Mucho Coraje Pero Conmigo Misma Porque Yo siempre Me entregué A él Y yo Trabajaba Mucho Para él Siempre Estarlo Apoyando Entonces Yo lo apoyaba A él Trabajando Mucho Mucho Había veces Que yo Hacía hasta Trabajos De hombre Con tal Que me pagaran Más dinero Este Para yo Poderlo Apoyar Que pues Yo me diera Frente A que él En lugar De De yo Ayudarlo O sea Lo estaba Ayudando A que él Pudiera Trabajar Otra Persona Certa de Ese Era mi Coraje Yo Vengo De la Ciudad De México Yo tengo 22 años Viviendo Aquí En el Sato Allá Tengo Un Departamento Entonces Yo lo que Quería Era Irme O sea Irme Y Dejar Todo Dejar Todo Yo quería Irme Porque Quería Olvidarme Yo Sentía Que Cambiándome De Lugar Iba Dejar Todo Atrás Y no Y no Era Tengo Tres hijos Tengo Tres hijos Tengo Tres nietos Pero Yo volteaba Y los veía A ellos Y veía A mis nietos Y yo decía Para mis hijos Fue Muy fuerte La La Férdida De su papá Porque les dijo Él Fue Buen Hombre Para mis nietos Más O sea No nada más Tendré en depresión Yo Entraron en depresión Mis hijos Entraron en depresión Mis nietos Entonces yo decía Dejarlos Pues es como Volverlos a Asumir Otra vez Que me Dejaron A la Mejor Van Saliendo Y Y eso fue Lo que me Le tuvo A no ir Te enfrentaste ¿Verdad? Pues A lo mejor Sí Y a lo mejor No Porque de ahí fue Donde yo agarré A A Empezar A dejar O sea Era de que me iba Tres meses Y ya estaba Tres meses De vez estaba Estaba Quince días En casa Veinte días Y cuando me volvía A sentir mal Agarraba Y me iba A fin de cuentas Yo seguía Huyendo De la 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 Ya Este Ya ahora En diciembre Yo dije Cierro ciclos Y mis hijos Me decían Mamá Vive tu vida O sea Tienes que vivir Tu vida Tienes que salir Adelante Y yo dije Pues es suficiente Tengo que Por eso Pero aprovecha La etapa De descanso Que te salió Bien merecido Muchas gracias Bien merecido Ese descanso ¿Se acuerdan Que le salió El dos de oro Que decían Pues necesité Ese descanso Vamos a la Segunda Fuerza Entonces Magnetismo Vibración Y La segunda Fuerza La de los bastos En física Cuántica Se le llama Sostenimiento Sostenerte En la capacidad De mantenerte En pie Mantenerte Firme Aunque los problemas Te estén llegando Al fuego Si nos vamos a intentar Entonces ¿Qué tienes que sostener? Primero A ti mismo O a uno mismo La fuerza Del fuego La fuerza Del sostenimiento Se aplica Hasta los árboles Un árbol Grande Tiene una Gran fuerza De sostenimiento Primero Se sostiene Hay árboles Muy fuertes Como las palmas Los ficus Ni las tormentas Los De verdad Primero Fíjense Un ficus Está sostenido Están como abiertos Así Y luego Hacia abajo Están extendidos Así debe ser Una persona Los pies En la tierra Y también En el aire Y en el tiempo Y en el espacio Adoptan Posturas Si me doy Entender Entonces Uno poco a poco Debe ir logrando Primero Te sostienes A ti mismo La segunda Función Del sostenimiento Es Sostener A otros El universo Te pone En automático Cuando ya Puedes Sostenerte A ti Te manda A otros Para que Los sostengas Y Yo los he visto Hasta con las parejas Gay Fíjense Es natural Si hay amores Tan estables Es natural Que les llega De un modo De otro Una forma De paternidad De maternidad A todo mundo Si me doy Entender Si Entonces Te sostienes A ti mismo Y de manera Natural El universo Te obliga Ahora Que sostengas A otros A tu mamá Si está Viejita Si me doy Entender Y eso Es muy positivo Eso habla bien De alguien Se sostiene A sí mismo Y sostiene No solo A sus niños Ayuda A sus papás A sus suegros Si me doy Entender Y no es tan bueno Que yo los tenga Y no quiera sostener Hay gente Que no quiere Agarrar Ni una No quiere sostener A nadie Yo he observado Muchachos Ni el alimento Para el gato No sé si Lo observo Mucho En la gente Así medio Que presume Ser medio Hippie Medio alternativa Son buena Ota Como en apariencia Pero no Quieren tomarme Una responsabilidad Si me doy Entender Entonces Es una Es natural Que si Primero tienes que Aprender a sostenerte Tú En todos los aspectos Y de manera natural Se te permite O se te obliga A sostener A otros ¿Hasta dónde sería Sano sostener A otra persona? Ah Es una buena pregunta Todo aquel Que no se pueda sostener Necesita ser sostenido En tiendas En mascotas Plantas Si yo lo agarré Tengo que Ayer le decía Al otro grupo Se me hace muy feo Veo en el facebook Que doy pastor Venga En adopción Por falta de espacio De dos años O ya poco En dos años No pudieron ver Que no tenía espacio Para Bueno Y si no tengo espacio Por el saco A caminar ¿Verdad? Entonces Ahí falla La fuerza De Ya es Está hecho A mí ¿Cómo lo voy A andar? Y peor No hay quien los tira Las plantas Entonces Hasta las plantas Necesitan No pueden regarse Soles Y lo mismo Por ejemplo Si mis papás Están viejitos Es nuestra obligación ¿Quién va a ayudar A los ancianitos? Si ellos ya nos ayudan No sé si me lo hayan entendido O sea Que no estén Indefensos O sea A Sostener Indefensos Lo que está mal No me lo hayan entendido No a veces Andas sosteniendo Al bebé De 40 años Con la esposa Y con los hijos Si Eso Eso si Está mal ¿Qué se debe Sostener? Todo aquello Que sea indefenso Y necesite De mi ayuda No sé si Las leyes Del universo Hacerle daño A niños Ancianos Animales No sé si me doy ¿Verdad? O sea ¿Por qué? Porque no se puede defender Si queda claro Entonces A quién ayudar Y a quién sostener Lo mismo Como terapeutas A mis pacientes No los cargo yo O sea No me voy a No me los llevo A mi casa O me voy a la de ellos Pero los apoyo Mientras no se pueden Sobre todo La gente que sufre Depresiones fuertes Que ha sufrido Divorcios Muertes Separaciones Fuertes Secuestros Si me doy a entender Entonces Los apoyamos Un tiempito Como Han visto Que a veces A los árboles Les ponemos Una Una varita Para que se sostenga Sería como Ayudarlos A vivir su proceso En lo que ellos Se sienten preparados Y luego ya El arbolito Crece Y crece Y tengo que soltarlo Pero recuerden A quién no sostener Bebés De 18 En adelante Ya no Si me doy a entender Ya tengo un bebé De 18 Y todavía no sostiene No Ya Ya está por terminar Su escuela Y ya Creo que la próxima semana Ya han trabajado Fíjate Eso es muy importante Si está estudiando Él está cumpliendo No sé si me doy a entender Todavía necesita Apoyo Porque él está cumpliendo Su parte No sé si me doy a entender El problema Es cuando No quiere Si el problema Es que no quiere Ay me contaba Ayer un paciente Que es Uber Él es Uber Son dos muchachos Solteros Y él Es gay Este muchacho Y ellos cuidan A su mamá Y el hermano Más chico No No tiene límites La La O no sé Él es cara Humano Agarra el dinero De la pensión De su mamá Y no estudia Ni trabaja Ya tiene 21 Entonces eso No está vivo Vivo de la pensión De mi mamá Si me doy a entender Del seguro Del IMSS Imagínense Ahí estoy alterando Las leyes Del crecimiento Y del desarrollo Si me doy a entender Si ¿Verdad? Bueno Vamos Con la tercera fuerza Es la fuerza de Unión O fuerza de Conjunción En pocas palabras Es la fuerza del amor La fuerza de las copas Su función es Unir Mantener unidos Un matrimonio Una amistad Pero puede haber Fíjense Por ejemplo Les decía Que yo viví En Coloclan 10 años Y allá pues y todo Entonces La fuerza del amor Puede ser tan grande Yo he sentido Que es como Si los lugares Estuvieran vivos Y hay veces Que amamos Ciertos lugares Y como que El lugar nos ama También Nunca se pierde Por años Esa conexión Ni con gentes Ni con lugares Señor Que nos hace Volver a la casa De mis papás O de mis abuelitos A visitarlos Cada semana No sé Señor Es una fuerza Invisible Muy grande O que me hace Ir a tal cerro De Zacatecas Si me lo entienden O al mar O yo me he puesto A ver Cuanta gente No ha amado El mar Por miles de años Los marinos Que eligen Incluso Morirse Si me lo entienden O determinados Pueblos Determinadas ciudades Que llega uno A querer mucho Si me lo entienden Entonces Es una Fuerza De unión Es una fuerza Invisible Indestructible Indestructible Todas las fuerzas De las fuerzas Del universo Si me doy Entender ¿Verdad? Entonces Este Es una fuerza Invisible A diferencia De las demás Aunque te divorcies De la persona O aunque muera Sigue a bien Ese lazo No se une Pero no se les une Yo he visto Matrimonios Aunque se hayan Divorciado Se siguen queriendo Mucho A veces Saben que no pueden Vivir Que es difícil Vivir Se transforma El amor Yo soy divorciada Eso es lo que yo Experimentaba en mi vida Este De la locura O sea Es un odio Cañón Después Va uno Como soltando Comprendimiento Y es nada más Es una transformación De amor O sea El amor Que es El papá De mis hijos Es un amor Gloria lo quiere mucho Que bonito Amor Amor Pero es un amor Este Como de familia Ya Es un amor Que es un amor Que es un amor Y si te habla De la felicidad Con el poder De mis hijos Pilar Ella lo acaba De explicar Mejor que yo Es invisible Esa fuerza Lo mismo Puede aplicarse Que nos acaba De mencionar La compañera En la muerte ¿Verdad? Se me muere Alguien Es muy duro Y es una destrucción Así como Menciona Pero ya Cuando te asientas Descubres Que ese hilo Invisible Ahí está Dicen Fíjense Que ese es El significado De la última cena Los discípulos Querían mucho A Cristo Pues imagínate Entonces Lo que hicieron Al repartir La sangre Fue un ritual Para hacer Más fuerte La unión Y para asegurar Que aunque Él muriera Iban a seguir Unidos Si me voy a entender Entonces así Es una Unión Muy fuerte Y puede ser No solo A personas A lugares También De veras Una voz Sincero Uno puede haber Querido mucho Un jardín Una casa Si me voy a entender Un pueblo Bueno Me gustaría Compartir algo Que espero Le aliga A la compañera No sé Cómo se llama Pero Yo también Soy viudo Tengo cuatro años De haber enviado Mi pareja Soy gay Tengo poco Que me acepté Como gay Fue mi primera Pareja En mi vida Y ahorita Que habla Del amor De invisibilidad Y de todo Lo que Del lazo Que se une Para mí Fue la persona Más Excelente Que pude haber Conocido Hasta el momento De mi vida Algo que me Llegó a retirarme De él Darme cuenta De que me había Sido un pie Viene la parte De que muere Y es aquí El proceso Me identifique Mucho con ella Ahorita Del dolor De querer huir De no estar Tranquilo Dentro del proceso Que yo vivo O sea Me doy cuenta Que me engaña Y me retiro Nuestros negocios Se vinieron abajo Porque yo dejé Todo así como él No quiero saber nada Después de que Él muere Viene la culpa De decir Tuve algo que ver Te das cuenta Que no tuviste Nada que ver Que ambos Tuvieron algo Que compartieron Pero hoy en día Te puedo decir Que hay un lazo Que me sigue Unirlo a él ¿Sí? Hoy me doy cuenta Que fue un maestro De vida para mí Me quedé Con lo mejor Que me dio Y si tú me preguntas Del uno al cien O como dicen De diez al cien ¿Qué número Le doy a mi relación? Yo le puedo dar El noventa y cinco Porque el cinco por ciento Fue lo que yo provoqué Que vi mal ¿Sí? Y aquí es No es lo que Lo que das Y después Recocharte De decir Es que yo vi mal No Quédate con lo mejor Que tuviste Con lo que ella Te compartió Bueno Y quédate con lo bonito Cuando uno sigue Clavado en la parte De lo negativo No seguimos creciendo Nos estancamos Y te soy sincero Ahorita tiene cuatro años De muertos Y no dejo De hablar de él Cuando a veces Se da el caso Porque para mí Fue mi mejor amor Es mi primera relación Con un hombre Yo anhelaba Deseaba Deseaba Así grandemente Y decía Quiero conocer un hombre Despertar Dormir Hacer cosas grandes Y para mí Te puedo decir Que El pequeño detalle Aquí hubo No está Al contrario Hay una relación Y hay una Perdón Y es un proceso Que tiene uno Que trabajar Si tú no trabajas No vas a trascender Fíjense De la muerte Se puede hablar De la misma manera Muchos Hablando De los que Nos comentaron Fíjense En este nivel De la tierra Escalo físico Los músculos Los huesos Las células La muerte La muerte Es una combustión Lo primero Que se detiene Es esto Las funciones De la tierra Biológica Es el corazón El cerebro La sangre Luego hay una combustión De fuego ¿Verdad? Este Todos Todos los humores Empieza a descomponer El cuerpo ¿Verdad? Y luego Y pues De hecho En el duelo Hay enojo Las primeras etapas Cuando nos deja Alguien O cuando muere Hay mucho enojo Como nos ha platicado De él Y luego Cuando llego A la tercera fase Ya no hay cuerpo Ya no hay enojo Y queda La parte Emocional Es el lazo Y luego Hay otro lazo Más fuerte Que es El lazo Del espíritu ¿Verdad? Del espíritu De la mente Esa energía Pura Las espadas Energía Que se llama De hecho Electromagnética ¿Verdad? Es el nivel De la energía Pura Totalmente Cuando algo Llegó a ese nivel Su presencia Sigue Sus conocimientos Sigue Siendo Imagínense Por ejemplo Los evangelistas Los autores Del evangelio ¿Verdad? Sufrieron Hasta los torturaron A los pobres Por escribir Y proteger Pero llegó Un momento En que sus Acciones No solo Llegaron Al nivel Del amor Sino Al nivel Del espíritu Entonces eso Sigue viviendo Y se difunde ¿Verdad? Entonces es como El legado Representaría Las espadas Vamos Barajeando Ahora Todos sus Arcanos Ya la semana Que viene Vamos Para hacer Una dinámica De despedida Todos Cuatro Todos La semana Que viene Vamos a tener Su tarot Completo Claro Vamos a barajarlo Muy bien Todas Todas Juntas Y le vamos A preguntar Al tarot Que aprendí El día De hoy Con una Sola Carta Ya que barajamos Sacamos Una sola Carta Y la dejan Boca abajo Bueno Así es la dinámica Siempre Se sacan Boca abajo Y no se destapan Hasta que el tarotista Indique La dejan Si Sacamos Una sola Carta Vamos a empezar Al revés Con Roy La pregunta Es Que aprendí De Chaterrot Que es Un dos De bastos Los bastos Tienen que ver Con pasión Entonces Roy Tenía miedo Al empezar Hoy la clase Y hagan de cuenta Como cuando El agua Estaba muy fría Muchachos Entonces primero Metió los deditos Nada más Y poco a poco Exacto Se ha ido Aclimatando Pero fíjense Como que se metió Por la escalera De la alberca Y se fue Bajando Descarro Y ya Está dentro De la alberca Y se sintió A gusto Llegué Como tenso Me sentía Incómodo Y dije yo Pero de repente Como que Viste que no hay Nada malo Erika El nueve de bastos Viene Viene Nueve de bastos Viene Con una carga Fuerte Cargando Muchas cosas Erika Y de alguna manera Se siente lista Para ya Aventar todo No cargar Lo que no es necesario Es pesado Tener esas cargas Y tienen Ya vimos Que si es de bastos Tiene que ver Con enojos Malentas Muchas cosas Que ha ido cargando Y es hora de Daniela Que es Dos de copas Invertido Muéstraselos A las muchachas Verdad Las copas Que dijimos Que es Emociones El amor Verdad Y un dos Es indecisión Si está invertido Hay por ahí Alguien que ya Tiene que No funcionó Verdad Y está Fíjense muchachas Muéstraselos De nuevo Está indecisa En tener que Soltarlo Pero la verdad Ya se probó Que no funcionó Si Y a veces Nomás Ella ¿Qué pasó? No pues No pues Si es bueno Soltarlo Pues Está dudando En soltar A alguien Ella misma Lo voltea Y dice Después Después Pero ya Ya está probado Que no funcionó Si o no Tú ya viste Que ahí No era lo que pensaba No Alguien Que es cuatro O seis ¿Qué tiene? Es el ocho De copas Es el ocho Invertido No pues Ya vimos que el ocho Es mucha fuerza De copas Es el mismo Que le salió A carne Entonces Está muy fuerte A veces Ella misma No ve lo fuerte Y lo claro Que tiene En su corazón Muchas cosas Edad Enderezalo Siempre que salga Invertida Hay que enderezarlo Y Bien Ángel No bueno Está bien Clara Ya Has de oros Ya un poquito Más clara De que es lo que Tiene que ser Clara Está aclarada Sandy Dos de copas Dos de copas Bien pues también Una indecisión Emocional Que has estado Reflexionando también Con alguien ¿Verdad? También ya viste Que no era Lo que pensabas En un dos También se agotaron Las posibilidades Y veo al otro Tal como es Y a veces veo Que no me No me Que Sí No es ahí Sí No es ahí Muy bien Fíjate La En un área Algo que no está No ha funcionado En un área Hace que las demás áreas Por ejemplo La economía No me funcione bien ¿Verdad? Ángeles Tres de copas No pues ya Ya Ángeles había Hecho esa decisión ¿Verdad? También cortaste con alguien Hace un tiempo Y todavía está movidilla Pero en el doce Ya llegó a tres O sea ya se mantuvo En el no Firme ¿Verdad? Está movidilla Pero no sé si me doy Entender Firme Ya no está en la indecisión Entonces no es fácil No Me duele Pero Me mantengo En lo que dije Bien Ángeles Carmen Haz de oro No pues ya Ya soltó el ITES En su casa Si Ya era una carga O ha sido una carga Y un peso Muy pesado ¿Verdad? Entonces dice Lo que sea Aunque sea Vendiendo móviles Pero Pero tranquila Está mucho Pensando Y buscando Su tranquilidad Pero Bien 10 de copas No pues Decíamos El 10 Es un número Que qué Si De veras Ya se Tiene ya Todas sus emociones Bien acomodadas Y poco a poco Está alcanzando La paz En su corazón No le hagas mucho caso A tu cabeza En tu corazón Ya sabes Que estás Que ya está Todo en paz Pilar Tres de espadas Entró Es cierto Ya no Ya superó La indecisión Del dos Que le salió Hace rato ¿Verdad? Entonces ya está Más Más clara De que quiere otra cosa A lo mejor Esa tienda Espiritual Que dice ¿Verdad? Pero ahora está diciendo A ver ¿Cómo le voy a hacer? Carmen ¿Cómo te sentiste Con nosotros hoy? No sé Yo venía Porque vine O sea La verdad Cuando me dijo Te traje un niño Pero ves ¿Quién me va a traer? Porque la verdad Venía de entera En una clase Ya no vuelvo O sea Y no Ojalá Si vuelvas No, si Si vuelvas Pero voy así Como de a ellos ¿Cómo te sentiste Con nosotros? Muy bien ¿Qué aprendiste? Entiendes Muchas cosas Que no 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 Tenía sentido Para ti Si el tarot Ayuda Dejos de ser algo Que es un oráculo Para adivinar Es un libro Es el libro Más antiguo De la humanidad Que le ayuda A ponerle orden A mi cabeza A mi corazón Y a mis instintos Es el libro Más antiguo De la humanidad De la época En que se escribía No con palabras Ya nos vamos Sino con símbolos ¿Verdad? Bueno ¿Cómo te sentiste Con nosotros? Muy bien Tranquila ¿Qué aprendiste? Pues Que Tengo que pensar Más en mí Y empezar A cerrar Ciclos Que todavía Tengo Tendiendo Yo ya te veo Muy acomodada Más bien No me vamos Sin vez Yo ya te Con esa última carta Yo ya te veo Muy acomodada Mucho gusto Conocer las pilas ¿Cómo te sentiste Con nosotros? Yo me sentí Muy conectada Porque es un grupo Somos un grupo O sea Tenemos Mucho en común Todos O sea Esta condición De mi padre Algo De vibra Es una Iránica Si no hay Yo desde el inicio Vi mujeres muy fuertes Personas muy fuertes Por lo que han vivido ¿Qué aprendiste Con nosotros Pilar? Híjole Aprendí Este Más que nada Como que me cayeron Las piezas Que traía así De vuelta En escucharnos A todos A todos O sea Es una conexión Muy fuerte O sea De todo Lo que se hiciera Algo que yo tenía En mi cabeza Mío Pero Si Somos vibras O sea Todos Claro Y le repito Es que el tarot Acomoda A las personas Y les da orden A su vida La astrología También Las medicinas Antiguas Y Es un conocimiento Que siembra De veras Semillas En nuestro cerebro Y en nuestro corazón Que gusto Conocerte Pilar Sandy Como te sentiste Conocerte Muy bien Creo que Últimamente He estado Un poco alejada De Un poco De los Espiritu No sé si Es la palabra Correcta Por tanto Trabajo Y tanto Estrés Siempre Lo he Trabajado Pero Tengo un tiempo Que estoy Muy dispersa Por eso Me llevas De edad Creo que Esto Me va A ayudar A A enfocar A través Central Que bonito Bien Te sentiste A gusto Con nosotros Muy bien Clara ¿Cómo te sentiste Con nosotros? Muy bien Te da Un poquito De duda Pero Casando Estivo Yo en la página En el Facebook Me apareció De la tarde Y le dije Si vas a ti Se lo mandé De la tarde Yo tengo Tengo un tiempo De estar acá En la situación Muy enojada En general Con mi entorno Y de repente Como yo de masajes Siento como que No estoy dando El 5% Porque Eso también Me gusta mucho Me apasiona Pero Creo que De la tarde Y entendiste También Porque Estás Enojada ¿Verdad? Por ese 10 de oro ¿Te acuerdas Que te salió Como el de carne? Sí Pero El 4% El miércoles Se dio Un coraje De vacas Para un poco Justamente De trabajo Y de mollas De cuando Ya doy una adelanta Como que es un parque De vacas Me llaman Voy a ir Por tonal Es como que Estoy empezando A alimentar Esa parte 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 Postergando Mucho gusto Conocernos Ángeles ¿Cómo te sentiste Con nosotros? A gusto A partir Yo también vine Porque me salió Un Facebook La comunicación Y dejaron Una señal Y ya Pero yo a veces O sea Me limitaba a venir Y no Porque hace poquito Yo empecé A leer De astrología Y así Y empecé También A ir a psicólogo Y como A aprenderme A mí Más cosas O sea Más allá De Pues de cosas De la mente ¿No? Y Pero a veces Me limito Porque a veces Como que Lo comparto Con Con mi círculo social Pero como que Yo no Y no busco Como que se metan Pero tampoco Como entenderlo Pero si yo Tengo como algo Como quiero compartirlo De algo Y yo mire esto Pero a veces digo No a todos les llaman Y digo Y está bien Porque en mi casa A veces les digo Ay exactamente A meter el diablo En mi trabajo En mi trabajo O en mi escuela Ay Eso no es cierto A veces por eso Me limito Como a aprender más Porque me vayan A juzgar O porque siempre Que en mi círculo social No No está eso Pero digo Ay Si a mí me gusta Y a mí me gusta Constantemente Estar aprendiendo De cosas Y digo Si algo me gusta Quiero aprenderlo Y dije No voy a ir Voy a aprender Y pues me intriga mucho Saber eso De cómo O sea Cada carta Todo se relaciona Con las personas Digo Le puedo salir A otra persona Sí Pero no tiene No Es que es un conocimiento Vivo Es un libro Que está vivo Y al estar vivo Se Te dice Lo que tienes No te puedes Escapar De la verdad Es un libro Que dice Una verdad Tiene mucha razón Me imagino Que todas las cosas Que les salieron A mí A mis compañeros Todas Fueron muy afinadas Que bueno Te gustó Te sentiste a gusto Con nosotros Ale ¿Cómo te sentiste Con nosotros? A gusto también Pues Pues A vos Te gustaba Yo desde hace tiempo Ya quería Conocer de esto Ya quería aprender Pero no me daba El espacio Para mí Salud Me vi en el mundito Donde Nomás a mí Me pasaban cosas Y creo que Al llegar aquí Me doy cuenta Que todos Venimos De problemas Cargando cosas Entonces Muy a gusto De conocer Algo más De los demás ¿Qué dan? Pues yo me sentía Nerviosa Toda la clase La vida Nerviosa Pero ya Y ahorita Pero yo ya vi Por qué Pero ya Los dos hechos Es la culpa A nosotros El otro Está por allá Y ahorita Ya estoy más cómoda Y siento que Pues Esto me va a aportar Como más inteligencia Y siento que Desde buena edad Para empezar A conocer Otros tipos De De cosas De información Y a veces La verdad Viene de otras cosas No simplemente De lo que se ve Sino de De otras dimensiones De otras cosas Qué bonita reflexión Claro La verdad Viene de otro Plan El tarot Abre una puerta A otra A información De otros Planos Que es lo que hicimos Y pues Yo siento que Entre todos Como que Como que Completamos Un poco más De la clase Y pues Me sentí cómoda Qué bonito Comentario ¿Cómo te sentiste Con nosotros Cerca? Bien Bien Este A mí Esta clase Yo le comentaba A mi hija Que yo lo hacía Más bien Para ella Aunque le da miedo Como las cuestiones Esas Como Ya acompañaron Aunque ella Para ella Ya es como Más familia Porque siempre Nos hemos dedicado A todo eso Por los productos Que vendemos Y yo le dije Que no estaba De más Aprenderlo Ya como Lo comenté Para tener más vacios Sí Y yo me sentí Cómoda Con cada una de ellas Porque yo soy Más de la Vibración Más de la Del magnetismo Y cada una de ellas Trae Una vibración Diferente Unas traen Como De tristeza Otras Están Como superando Duero Otras Están Como Confundidas Otras Se niegan A A despertar Pero Discusos Y el maestro Esto Como Como Que nos Dice A Todas Nuestro Espacio Nuestro Lugar Nuestra Confianza Para podernos Abrir Porque muchas veces Yo digo A esos Que me Quiero callar Y no digo Nada Porque lo que yo No se vaya a enojar El punta El punta Pero me Me gustó Y la verdad Que Yo le dije A mi hija Pues vamos a ver De que Que se trata Los cursos así son O sea A veces uno va Con toda la ¿Cómo se dice? La expectativa Y a la hora De la hora Porque yo tuve un curso Que no me gustó Para nadie Lo recomendaría Pero es que a mi me gustó Que bueno Y me gustó Porque va a ser El primer curso De ella Y yo quería Que algo Fuera así Como bonito Que no se fuera La tarea Que bueno Que me dicen De continuar Me vuelven a separar Oros a la izquierda Bastos Copas Espadas Traten de hacerlo Una vez al día De aquí al otro sábado Y el otro sábado Les damos Su tarot ya ¿Si? Roy ¿Qué aprendiste? Pues... ¿Cómo te sentiste Con nosotros? ¿Qué aprendiste? Primero voy a ser sincero Me siento Un poquito Contristado Triste No sé Cómo poderlo decir Porque si me siento Identificado Con todo el grupo Pero... Te recuerdo Lamento Pues que no voy a estar Con usted Que eres del viernes Soy del viernes Y digo yo ¿Por qué no me quedo? Pero es que como Los sábados Pues es un día Que tengo yo ocupado Por eso me puse El día Viernes En cierta parte Como dice la compañera Yo creo que Sigo mucha conexión Entre todos A pesar de que Yo llegué tarde Como siempre A veces Llego a una carrera Pero me siento Agradecido Y como también Lo compartió Ahorita la compañera Yo había entrado A otra Escuela A otro lugar Para poder aprender Porque yo siempre Como Empecé con la búsqueda Y soy sincero Llegué la primera vez A ese lugar Y me sentí Como no No me sentí Que encajé Desde la postura En la que está La persona Que te está impartiendo Conocimiento Yo me sentía Acosado Y como que No sé Me sentí raro Y de hecho Me quedé pensando Dije Que si es lo mismo Como dijo la compañera Pues no Ya no continúo ¿No? Pero soy sincero Me sentí Cómodo Pero bueno Siento que Es el lugar Adecuado Que yo estaba Buscando Para tener Como Pues vente Sábados Y te caminaste Con los muchachos Pero es que Como no puedo Por el horario Que tengo ocupado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Porque es cuando Estudio Mi carrera El sabatino Y pues Si se me dificulta Y más porque Ya escriben En mi último Cuatrimestre Si no Con gusto Pues estaría aquí De con ustedes Pero digo Pues no Que gusto Conocernos a todos Ya tienen la tarea Que vamos a hacer Todos los oros Todos los bastos Todas las copas Y todas las espaldas Nos vemos Próximo sábado Por oros Por bastos Copas Y espaldas Si se puede Si Para que te pongan No Todavía no hemos visto Randa Verdad Nos vemos la semana Entraje Tema Tema Tema